Música Antes del fin Suertez de que empieces a fallar Caeré Porque se me interrame y te aburre a respirar Antes del fin Antes de darte otra oportunidad Moriré antes del fin Antes de ti Antes del fin Música Antes de que acabe el mundo Música Antes de cualquier intento Música Antes de huerte tu infierno Música Déjame usarte una vez más Música Música Antes del fin Antes de que empieces a fallar Caeré Porque se me interrame y te hago respirar Antes del fin Antes de darte otra oportunidad Moriré Antes del fin Antes de que acabe el mundo Música Música Antes de que acabe el mundo Música Música Antes de cualquier intento Música Antes de ser un perfecto infierno Déjame desarte una vez más Gracias por ver el video Gracias por ver el video